el 45% después presionamos un botón que tiene y si esa aguja corre entonces pasamos a dar cuenta y si llega al 45 entonces le quitamos el 3% de humedad así sucesivamente si ya el producto lo lleva comiense hinchando agua y le quitamos el 14% y bueno entonces los productores ya están de acuerdo después de su humedad porque hay otras personas que tal vez quieren que se les compre café pero ya cuando se le dice que se le aplicaron ya no les gusta entonces ya los productores estaban acostumbrados porque hay cooperativas que no tienen ese aparato directo entonces no no aplican esa humedad se nos quedan aproximados bueno eso la cooperativa tiene su propio beneficio así como ella hablaba que ellos lo tienen por lo nuevo que pertenencia nosotros tenemos el mismo departamento de Madrid pero hay otro municipio que se llama esta como unos 30 minutos de San Juan por el municipio y bueno y al frente de ese beneficio es donde estamos construyendo una planta concentrada de agua que donde esta nos esta apoyando este la planta vuelve ya para el 16 de este mes ya la vamos a tener ya terminada lista para empezar a procesar el abono uno de los problemas que tenemos que la materia prima no la tenemos en nuestro municipio sino que hay algo que el beneficio es húmedo o cero seco igual que lo que por su vez cada quien tiene su beneficio uno y cero bueno un beneficio así de marea pero gracias a la cooperativa que ya ya